Bueno chicos sean bienvenidos a un nuevo video, este video es del mejor Windows Gaming y que he probado alrededor de casi un año Hoy les traigo la última versión y también cabe aclarar que me he tardado un poco por cuestiones tanto de tiempo Y de probar la última versión que ha salido de este Windows para Gaming En la descripción les estaré dejando el link del creador y su guía para una optimización mucho mejor También para que le estén dando apoyo al creador que ha hecho este Windows tan pero tan optimizado Que en cierta forma para PCs de gama baja que quieran jugar juegos como GTA, Fortnite u otros les puede venir bastante bien Sin nada más que decir yo soy Diller y empecemos con el video Bueno antes de empezar el video quiero decirles que tenemos que hacer un respaldo de todos nuestros archivos Primero porque vamos a instalar el Windows desde cero Y sobre todo porque la optimización que haremos va a dejar limpia todo el Windows de todo el Bloodwork que trae Posterior a haber hecho el respaldo necesitaremos un USB de al menos 8 GB de almacenamiento Una vez conseguido eso podemos empezar el video Realmente es bastante fácil solamente seguir los pasos que yo les voy a estar diciendo en el video correctamente Y que si tienen algún problema me lo pueden dejar en la caja de comentarios Ahora si podemos empezar Bueno lo primero que tienen que hacer es irse a la descripción de este video y descargar este archivo En este archivo lo que verán serán varios links De estos links tenemos el link de la guía Que yo les digo que lean y que vean también el video del creador Tenemos la 21H1 que es la versión de Windows 10 Pro La última versión en 64 bits Y la del modo Enterprise que es igual de 64 bits Cualquiera de las dos nos puede servir bastante bien Yo recomiendo la 21H1 porque es más compatible con juegos de Xbox La Microsoft Store y el OneDrive si es que lo utilizamos La LTSC simplemente es para un sistema mucho más limpio Y está hecho para un sistema de empresas Lo cual ocasiona que el Windows Update nos actualice constantemente A comparación de la 21H1 O sea el Windows 10 Pro normal También tenemos las versiones de 32 bits Y lo único que tenemos que hacer es seleccionar nuestra ISO que queramos En mi caso digo la 21H1 o sea el Windows 10 Pro normal que todos conocemos Voy a poner el link en esta pestaña Y voy a tener que saltar toda la publicidad Esto para poder ayudar al creador Y agradecerle por el trabajo que ha hecho Porque realmente esto si se que es complicado Pero no nos vamos a morir solamente por darle el gusto de saltar la publicidad Y apoyarle tantito aunque sea en eso de manera gratuita Así que yo creo que es un buen gesto de nuestra parte Ok aquí lo que tenemos que hacer es descargar el archivo Una vez ya saltada la publicidad Como verán necesitamos un USB de 8 GB puesto que este pesa 4 y uno de 4 no nos sería suficiente Simplemente le daremos descargar Esperaremos a que la descarga finalice Y también buscaremos la aplicación llamada Rufus Esta aplicación lo que nos hará es crear el USB booteable Para que podamos utilizarlo como método de entrada del ISO al USB Ok Ahora conectamos el USB Poño Ahora lo vamos a formatear Tiene que ser de 8 GB puesto que el ISO es de 4,3 GB Ahora vamos a formatear Hay que ponerle en FAT32 predeterminado El nombre que quieran Formato rápido Y le damos a iniciar Aceptar 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 Cerrar Abremos Rufus Le daremos al botón seleccionar Y buscaremos la ruta donde se encuentra Winteros Seleccionamos Winteros y le damos a aceptar Y ahora simplemente nos toca darle al botón de hasta abajo que dice empezar Le daremos a aceptar Y esperaremos a que el proceso termine Una vez haya terminado en la barra verde Abajo de donde dice estado Nos saldrá preparado Lo que significa que el USB está listo Y es booteable para ejecutar el instalador de Windows Le daremos a cerrar Y podemos reiniciar la computadora Le daremos a F2 a suprimir Entraremos a la BIOS Y en la BIOS le daremos en BOT MENU Seleccionaremos La partición 1 Donde se encuentra La ISO En este caso Mi USB Kingston Data Travel Partition 1 Es el que debemos ejecutar Porque ahí está La ISO Que anteriormente hemos hecho con Rufus Le daremos ENTER Y como verán Le pondré la pantalla en negro Esperaremos a que cargue Una vez haya cargado Tendremos esta pantalla En el cual podemos elegir El idioma que queremos instalar En realidad solo se encuentra El Español España El formato de hora Elegiremos el nuestro El mío México Y el teclado Y el teclado Método de entrada Le pondré En Latinoamérica normal Le daremos Siguiente Le daremos Instalar ahora Esperamos a que se ejecute El programa Puede que se la reinice La PC en este paso No estoy tan seguro Disculpen el ruido de fondo Y el micrófono Es que es del teléfono De hecho Le daremos Aceptar Siguiente Aquí le daremos En personalizada Instalar solo Windows Cabe aclarar que en este paso Ya estaríamos borrando todo Y instalaríamos Windows Desde cero Literalmente no tendríamos Ni un solo archivo Del Windows anterior Por lo que fue necesario Haber hecho un respaldo De todos nuestros archivos importantes En este caso En personalizada Le daremos click Y como verán Nos saldrá Todas las particiones Hasta aquí Todo está bien Le daremos Shift Y F10 Y se nos abrirá Esta pantalla Ahora escribiremos Disk Part Así como yo lo escribí Ahora pondremos List Disk Y se nos abrirá Los tres discos Que tenemos Por lo que voy a poner El comando Siguiente Vamos a darle CL Disk Y en mi caso Voy a seleccionar El cero Que es el SSD El de 240 GB Le doy Clean Y como verán Se habrá Limpiado Satisfactoriamente Ahora haremos Lo mismo Pero con mi Otro disco duro En este cambio En este caso Cambio el número Puesto que Ya viene Del cero Al uno Y sería El número uno Haremos Otra vez Clean Y se nos Estará Limpiando El disco duro Igual que El SSD De manera Limpia Le voy a dar En actualizar Si solamente Si solamente Tenemos una Unidad De almacenamiento Elegimos Esa unidad De almacenamiento Le damos En nuevo Ponemos esto En máximo Que ya no se mueva Al máximo Literal Ponemos esto Al máximo Y le damos A aplicar Le damos A aceptar Y como verán Se habrán creado Otras dos particiones No se preocupen Eso ya es Del sistema Y eso ya está Reservado Para otra cosa En mi caso Voy a hacer Lo mismo Con la unidad Uno O sea Mi disco duro Esto es para Los que tengan Otros Haremos los mismos Pasos A aceptar Y se habrá Ejecutado Lo mismo Ahora elegimos El disco Donde queramos Instalar Windows En mi caso Es el principal Le damos Siguiente Y esperamos A que termine Esta ventana Como verán No tarda Mucho El proceso Este no tarda Mucho Pero depende También de nuestra Computadora Una vez nos Aparecerá esto Y le haremos Reiniciar Ahora Ahora lo que Procede Es extraer El USB Para que De esta forma No se ejecute De manera Automática Otra vez El instalador De Windows Pero haremos A que todo Pase normal No daremos Click Ni nada Nos Nos tardará En cargar Un poquito Pues lo que Nos va a salir Un mensaje Esto suele tardar Un poquito En mi caso Tarda Bastantito Voy a cortar Lo que Les voy a decir Seleccionaremos Nuestra región En mi caso Yo selecciono México Seleccionaremos Nuestra distribución De teclado En mi caso Latinoamérica Le doy que si Si quieren agregar Otra lo agregan Yo le doy Omitir Ahora estaremos Esperando Que se nos Analice La red Se nos Reiniciara La computadora Por cuarta vez Esperamos Un momento La tenemos En configuración Para uso Personal Siguiente Yo voy a Crear una cuenta Sin conexión Ustedes Pueden Conectarse A su cuenta De Microsoft Si quieren Realmente No es Necesario Le doy En experiencia Limitada También Pongo Mi nombre Ahora Yo no uso Contraseña Le doy Siguiente Aquí es Importante Desactivar Todos Estos Cositas Realmente No importa Ustedes Desactiven Todo Estos son Más que nada Telemetría Del Windows Esto es Más que nada Telemetría Del Windows Aquí Ahora No Esperaremos A que termine La instalación Del Windows Una vez Termine El proceso Vamos a tener Que esperar Unos segundos Porque se nos Ejecutará Un CMD Se cambiará El fondo Y nos Pidira Que reiniciemos La computadora En este caso Nos pide reiniciar Le daremos Aceptar Y reiniciamos La computadora Y en dado caso Que nos salga Un mensaje De que es Necesario Y en dado caso Que nos salga Un mensaje De que es necesario Reiniciar Windows Obviamente Reiniciaremos Como verán Todo este Windows Aún tiene Bloodware Por lo que Ahora mismo Vamos a encargarnos De quitar Todo ese Bloodware Le daremos Doble clic En la carpeta Que dice Optimize Windows Windows Y como verán Tendremos Varios archivos Lo primero Que haremos Será ejecutar El comando En PowerShell Le daremos Control E Control C Ahora vamos Al icono De Windows Clic derecho Windows PowerShell Administrador Entre paréntesis Le damos Clic Se nos abrirá Esta ventana Ahora pegaremos El comando Y le daremos Enter Se abrirá Esta pestaña Por lo que Estaremos Explicando Paso a paso Cada uno Los Essential Tweaks Son como Configuraciones Que este mismo Programa Te otorga Para un mayor Rendimiento Y una mejor Compatibilidad Del mismo En este caso Le daremos Clic Y como verán El PowerShell Estará ejecutando Este servicio Como verán Se nos estará Desabilita La telemetría Y entre otros Aspectos Una vez Terminado Nos saldrá Esta pestaña Que dice Que habrá Completado La operación Le daremos Aceptar Y le daremos Clic En Action Center Deshabilitará El centro De acciones Ahora En Background Apps Que deshabilitará Las aplicaciones En segundo plano Cortana Si es que no Lo utilizamos Que también Deshabilitará Cortana Win OneDrive Si no lo utilizamos También Este lo que hace Va a desinstalar OneDrive Cabe destacar Que este proceso Si dura un poquito Porque Porque finaliza Los procesos De OneDrive Por lo que La pantalla Nos puede Parpadear Un segundo Una vez Terminada La operación Le daremos Aceptado Los visual effects Son los efectos Visuales Que tenemos En Windows Le daremos Click Porque Esto mayormente Consume Muchos recursos Y Windows Search Obviamente Aquí en Nivel de seguridad Podemos elegir El bajo O el alto Aquí le salga Una descripción De más o menos Que otorga Cada uno Yo le daré En Low Y en Security Updates Only Le daremos Click Lo que Simplemente Nos dará Que Lo que esto Nos otorgará Es que el Windows Update Nunca se actualice Hasta tres años Después Asimismo Con las actualizaciones De seguridad Y el tiempo Activo Lo pone En un set Máximo Y podemos Cerrar Esta pestaña Ahora pasaremos Con el siguiente Archivo Que es WPD Le daremos Ejecutar Como administrador Como verán Se estará Ejecutando Esto Le daremos En aplicaciones Primero Seleccionaremos Todas las aplicaciones En caso De que Ustedes Usen Alguna En mi caso Yo no Pueden Desmarcarlo Y le dare En Deshabilitar Todos Aparemos A que termine El proceso De eliminando Las aplicaciones Como ven Ahora iremos Otra vez Al menú Le daremos En privacidad Y aquí Como verán Tendremos Una gran cantidad De opciones Lo que yo haré Será Deshabilitar Todos Lo que yo hago Siempre Es deshabilitar Todos Puesto que Esto Realmente No nos Otorga Nada Lo único Que dejo Activado Es el Gather Network Info Los de arriba También deshabilito Todos Puesto que Esto Mayormente Es pura Telemetría Y muchos Procesos En segundo Plano Que nos Consumen Muchos Recursos En caso De que Ustedes Le sirva Alguno Pueden Dejarlo Marcado Dejamos Habilitado La opción De Gather Network Info Le daremos En mostrar Ajustes Avanzados Aquí Viene Un Poquito Más Complicado Porque Hay que Leer Más Los Servicios En Servicios Usuarios De Notificaciones De Insección De Windows Lo Tendremos Que Dejar Habilitado Puesto Que Esto Nos Saldrá Para Detectar Las Redes Que Tenemos En Cuestión De Lo Demás Lo Podemos Deshabilitar Aquí Es Importante También En Privacidad De La Aplicación Porque Si Tenemos Una Cámara Hay Que Dejarlo Habilitado Si Tenemos El Calendario Y Tenemos Nuestras Cosas Ahí Hay Que Dejar También Habilitado Y Lo Mismo Con El Micrófono En Mi Caso Yo Solo Uso El Micrófono No Tengo Cámara Ni Uso El Calendario Por Lo Que Solo Tengo Que Fijarme En Dejar Habilitada Es Opción El Micrófono Está Acá Deshabilitamos Los Demás No Uso Ni La Radio Ni Las Notificaciones Ni Las Aplicaciones En Segundo Plano Estas Otras Aplicaciones Las Podemos Quitar Excepto Lo Inserción De Windows En Mis Deshabilitamos Todo Hasta El Windows Update Y Como Verán Aquí Nos Dice Reinicio Requerido Una Vez Hecho Pasaremos Al Bloqueador En Este Caso Vamos A Bloquear El Espía De Windows Telemetría El Extra Y El Update Una Vez Hecho Esto Ya Podemos Cerrar Esta Aplicación Ahora Iremos Con Servicios Vamos A darle En Deshabilitar Servicios Ejecutamos Como Administrador Le damos Una Tegla Para Continuar Como Verán Ya Se Habrá Deshabilitado Todos Los Servicios Le daremos En Click Para Continuar Y En Caso De Que Tengamos Problemas Simplemente Le damos En Habilitar Servicios Ahora Pasaremos Con Limpieza Vamos A ejecutar El Disk Cleanup Vamos A seleccionar Todos Estos Vamos A aceptar Eliminar Archivos Esperaremos A que Se Eliminen Los Archivos Eliminamos Las Carpetas Temporales También Este También Entramos En La Carpeta Que Dice Entra Aquí Deshabilitamos Las Carpetas Temporales El Prefish También Las Apps En Segundo Plano También La Telemetría Igual Y La Optimización De Pantalla También Ahora Vamos A la Carpeta Input Lag Como Verán Tenemos El ISLC Le Daré Clic Derecho Y Enviar Al Escritorio Ahora Me Meto En La Carpeta Start Menú Shortcut One Muevo Esta Aplicación Al Inicio Y Ya Tendremos Ejecutado Esta Aplicación Cada Que Iniciemos La Computadora Ahora Vamos A Ejecutar El Intelligent Standby List Cleaner Nos Abrirá Esta Ventana Acá Bajo A La Derecha Como Verán Ya Tendremos El ISLC Configurado En Caso De La Free Memory Store Time Hay Que Poner La Mitad De Nuestra Memoria RAM Y Multiplicarlo Por 1024 En Este Caso Yo Tengo 16 Divido 16 Entre 2 O 8 Y 8 Por 1024 Que Es Un 8 1024 Pero En Mi Caso Para Darme Un Plus De Que Este Programa Funcione Mucho Mejor Aumenté 4 D Gigas Más Puesto Que El Fortnite No Consume Tantos Gigas Al Menos En Su Modo Rendimiento Y Bueno Eso Ha Sido Todo Por El Video De Hoy Así Que Espero Que Les Haya Gustado Los Últimos Pasos A Mi Parecer Sería Que Vean La Guía Del Creador Que Les Dejo En La Descripción Como Dije Al Principio Del Video Para Que Ustedes Puedan Hacer Su Propia Configuración Y Su Optimización A Través De Este Windows Asimismo Agradecerles Que Dejen Su Like Y Su Comentario De Que Les Pareció Este Video Si Les Ayudo O Si Tienen Alguna Duda Antes De Irme Quisiera Pedirles Que Me Pueden A Seguir En Mi Tik Tok Arroba Dealer Cito Que También Lo Tienen En La Descripción De Este Video Y Que Empezaré A Subir Videos Más Seguidos A Que Recuerden Seguirme En Tik Tok Y Sin Nada Más Que Inadir Yo Soy Dealer Y Hasta La Próxima Chau Chau Chau